Día corta, vamos a cambiar de tema, pero seguimos en lo mismo. Ustedes han publicado la siguiente noticia, que dice El expediente de Royola demuestra con documentos la presunta traición cometida por Pedro Sánchez con respecto a la cesión del Sáhara a Marruecos. Dice, aunque todos ya nos imaginamos que algo raro sucedía cuando Sánchez sorprendentemente entregaba el Sáhara Occidental al gobierno marroquí, solo hacía falta pruebas que demostran la presunta traición cometida por Sánchez que deja a los pies de los caballos tanto a los españoles como a los saharauis. Hace unos días, Santiago Royuela nos anunciaba que tenía información al respecto y ayer, en un programa especial en YouTube, sacó a la luz toda la información de la que dispone sobre este asunto. Como no podía ser de otra forma y como ya todos suponíamos, algo muy oscuro se escondía, presuntamente, detrás de esta decisión de Sánchez. Y en ese asunto, como en otros, nos volvemos a encontrar con la famosa logia de Miami y con uno de los mayores traidores que ha existido en la reciente historia de España, que es nada más y nada menos José Luis Rodríguez Zapatero. Y de hecho, volvemos a comprobar que tanto en este asunto como en otros, tanto Zapatero como Sánchez carecen de principio alguno y solo están para cumplir órdenes y atender oscuros intereses cuyo objetivo desconocemos, aunque podríamos llegar a imaginarlo. De demostrarse, como cierta toda la información aportada por los Royuela, que le haría demostrado que el PSOE ha sido el responsable de muchas cosas. Señor Villacorta, responsable de muchas cosas, como incluso se sinúa aquí hasta del famoso 11M, ¿no? Efectivamente. Vamos a ver, todos recordamos cómo llegó Zapatero al gobierno. Bueno, por mucho que intentemos hacernos los tontos en muchas ocasiones, llevamos muchos años desde entonces, 18 años ya desde que sucedió aquello, todos recordamos cómo entró Zapatero al gobierno. Se ha querido tapar mucho esa información, pero todos tenemos nuestras lógicas dudas. Y creo que el que no las tenga, bueno, pues es que no vivió en ese día y no vivió en esas elecciones. Zapatero ha sido un personaje oscuro desde el día en que llegó. Un personaje siniestro. Se le llamaba, me acuerdo que se le llamaba Bambi, pero de Bambi tenía muy poco por lo que ha demostrado en un futuro. De confirmarse toda esta información, además, que está publicando ahora la familia Royuela, nos encontraríamos con que es una información ya muy reciente, muy reciente, porque estamos hablando de hace nada de tiempo, con que es una información que implicaría ya al propio presidente del gobierno, al expresidente del gobierno y a la fiscal general del Estado, nada más y nada menos, más otras fuerzas que pueda haber alrededor. Esto tiene su lado malísimo, que es, por supuesto, toda la farsa que hay detrás, en este caso, la entrega al Sahara de Marrocos. Pero también yo le encuentro un lado bueno por buscarle un lado bueno, que es que, de ser cierta toda esta información, de verificarse toda esa información, estaríamos contando con que todavía hay personas honestas dentro de lo que se llama las culacas del Estado. Porque, evidentemente, al salir esta información tan reciente, es que hay, bueno, vamos, aunque no me guste demasiado, vamos a llamarlo sombreros blancos, que no es una expresión que me guste demasiado, que todavía tienen interés en que España salga adelante. Les tendríamos apoyando, repito, de ser cierta toda esta información, que es muy, muy actual, más reciente no puede ser. Porque la información, más o menos, lo que está diciendo es que la logia de Miami interviene directamente en la decisión de Pedro Sánchez de ceder el Sahara, que ahora mismo España es la potencia administradora, según la ONU, de cedérselo a una potencia extranjera, invasora, agresiva, y además enemigo de España, como en Marruecos, por órdenes de esta logia, donde, de alguna forma, cumplirían también órdenes de alguien que está por arriba, puede ser alguien de nuevo orden, el señor Biden, el señor Soros, etc. Y todo esto pasa por manos de nuestro querido Zapatero y luego del Sátra para la Moncloa, que es un pelele que cumple órdenes, ¿no? Efectivamente, aquí la logia de Miami, supuesta a través de Patrick McDowell o McDonald, bueno, no recuerdo ahora su nombre, transmite esa orden, esa orden la transmite a través de Zapatero. Es más, llegan a hablar de un embajador al que van a callar, porque no estaría de acuerdo con esta medida, y la transmite directamente al gobierno. Bueno, de hecho, si te das cuenta, esta misma semana, ni siquiera el Congreso de los Diputados ha apoyado a Sánchez en esta decisión, ni siquiera sus socios de Podemos, ni sus socios del resto de Sánchez que tiene, ha apoyado esta decisión de Sánchez. O sea, nos encontraríamos con una decisión sorprendente, que también ha provocado, recordemos, que Argelia ya ha anunciado también esta semana pasada, que nos van a subir el precio del gas solo a los clientes españoles, porque ya había anunciado en la anterior que al resto de sus clientes los precios se los iban a mantener. Es decir, nos encontramos con algo muy raro y algo que interesa mucho en Estados Unidos, porque también en su momento Trump apoyó a Marruecos con respecto a España y con respecto al Sáhara, y yo creo que ahí hay unos intereses, sobre todo económicos, que pueden estar derivando en ese apoyo injustificado a que sea Marruecos la que... a entregar a Marruecos al Sáhara.